por acá tenemos una mini colonia de cefalotes esta hormiga es conocida como la hormiga tortuga y como pueden ver pues le hace honor a su nombre ya que es una hormiga muy muy acorazada acá la tenemos cuidando la prole las larvitas y por acá una pupa se dice que esta hormiga es muy complicada de cuidar ya que es una hormiga muy delicada y ellas son de árbol así que requieren una humedad muy muy baja un dato curioso es que ellas protegen la entrada de su nido con la cabeza literalmente ponen la cabeza en la entrada y protegen de cualquier intruso esto lo hacen principalmente las soldado pero también he visto a esta reina haciéndolo acá y bueno amigos hasta la próxima